Ingeniero Sergio Pagani, ingeniero para la audiencia de Los Primeros, junto con Ariel Gustavo Guerra, los saludamos. Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo le va, Omar? Bien, bien. Bueno, una opinión sobre los tiempos que estamos viviendo y desde el punto de vista académico, ¿qué novedades nos puede anticipar a través del canal universitario? Bien, son tiempos difíciles los que estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, por esta pandemia que nos tomó por sorpresa y nos interpela en muchas actitudes personales y sociales. En cuanto a la actividad académica en la ONT, se están desarrollando los calendarios previstos por facultades y escuelas de acuerdo a lo que ya se había aprobado por los consejos directivos oportunamente. Este desarrollo se está dando mayormente en aulas virtuales, a través de mediados por tecnología. Eso está sucediendo en todas las facultades. Algunas ya han comenzado sus actividades académicas y otras van a comenzar la semana que viene. Bien, el rey... Estamos hablando de modo virtual. Presencial no tenemos nada, no tenemos ninguna actividad que implique concluencia ni de estudiantes, ni de docentes, ni de no docentes a la universidad. ¿De qué depende, ingeniero, que se retomen las actividades? Por ejemplo, ya en la UBA se ha confirmado que será a partir del 1 de junio. Se están analizando técnicamente a ver cómo se puede ensamblar, si me permite la definición, lo que significaría el ciclo lectivo 2020 con el 2021. Y además teniendo en cuenta que todavía hay estudiantes que tienen que rendir materias que en algún momento tenían pensado presentarse en estos tiempos y que se van a postergar, por supuesto, para el segundo semestre. ¿Tienen idea de cuándo comenzarían las actividades formales en la UNT? No, no tenemos decidido y no tenemos idea todavía. Todo va a depender de cómo se desarrolle la situación epidemiológica en el país y cuáles son las recomendaciones que nos impartan desde el Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia. Nosotros tenemos una resolución rectoral que hasta el 13 de abril no hay ninguna actividad en la UNT. Aparentemente, y por las noticias que escuchamos, esa situación o ese no volver a las aulas se va a prorrogar. No sabemos aún por cuánto tiempo. No sabemos si va a ser el 1 de junio, antes o después. Todavía no está decidido y sabemos con certeza cuándo va a suceder. Ahora, si esto va más allá de junio, ¿qué puede pasar con el calendario? Estamos hablando de más de medio año sin actividad, especulando sobre la fecha de junio. Sí, bueno, depende de, como usted bien dijo, cuándo retornemos y en qué condiciones volvamos. ¿Sí? Y qué podamos haber ido avanzando cada cátedra, cada carrera, cada facultad, en la relación con los estudiantes en estos tiempos de manera virtual. Dependiendo de esa evaluación que la haremos una vez que podamos retornar a las aulas, ahí se decidirá en caso particular, como le digo, de cada carrera, de cada facultad y globalmente dentro de la universidad, qué actitud se va a tomar respecto a la continuidad de las actividades académicas y eventualmente la modificación de los calendarios. Y cómo se puede evaluar la efectividad de las clases virtuales a partir de la cantidad de alumnos que han accedido, cómo lo están analizando. Sí, eso se está monitoreando la cantidad de estudiantes que van accediendo a cada aula, como le digo, a cada asignatura, pero hay una serie de estudiantes que no podemos cuantificar y no tienen posibilidad de acceso a alguna tecnología o a las aulas virtuales. Y esa condición o esa posibilidad será la que podamos evaluar una vez que retornemos a las condiciones normales. Claro, eso ya sienta lamentablemente y por razones de fuerza mayor un pie de desigualdad a la hora de devolvernos. Algunos estarán más avanzados que otros. Claro, entonces esa situación se verá cómo se aborda, si es que se sucede, si es que finalmente eso sucede, si es que hay estudiantes que han podido seguir las actividades y otros no, se podrá evaluar qué es lo que ha pasado y luego tomar decisiones al respecto. Ángel Suárez tiene una consulta. Sí, vicerector, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Por lo que lo escuché, y sin hacer futurología, pero digo, por la posibilidad de que usted baraja, ¿no es descabellado pensar que para ver si se puede completar el ciclo lectivo del 2020 en la universidad, tengamos universidad abierta en diciembre, enero y febrero? Sí, mire, realmente es hacer mucha futurología. No olvide que nosotros tenemos una situación climática fuerte en enero, fundamentalmente en febrero, no pensando en los estudiantes universitarios, sino pensando en los estudiantes de nivel primario y secundario que también tienen la universidad. Esa decisión todavía no se barajó, no se tomó ni se está pensando, porque no sabemos en qué condiciones y cuánto tiempo nos va a llevar esta situación especial que estamos transitando. Bien, ingeniero Sergio Pagani, ¿cómo están funcionando algunas facultades? La relación docente-alumno se ha perdido, digo, por el tema coronavirus. ¿Cómo se ha trabajado en algunas facultades a través de la comunicación, a través de algunas tareas que le estaban enviando a los estudiantes, a través de las redes sociales, a través de portales que tienen cada una de las facultades? Mire, se están utilizando distintos modos. La mayor parte de las actividades académicas se está desarrollando a través de plataformas virtuales que tiene la UNT, a través de UNT virtual, que tiene creada hasta el momento alrededor de 2.600 aulas virtuales y los campos propios que tienen, por ejemplo, la facultad de psicología, ciencias exactas, ciencias naturales y medicina, que suman, administran, perdón, sus propias aulas virtuales. Esa es la comunicación principal y a través de esas plataformas se están dictando las asignaturas y se está dando material a los estudiantes. Hay otro grupo de docentes que, sin utilizar estas plataformas, utilizan otro tipo de comunicación en algunos programas que están tomando alguna notoriedad en este momento, como por ejemplo Zoom o MIP, que son programas bastante usados ahora, y se comunican a los estudiantes a través de esas plataformas. A través de esa comunicación virtual, como yo decía hace unos minutos, gran parte de las carreras han comenzado sus actividades y otras van a comenzar a partir de la semana que viene. Casi la totalidad de la universidad está trabajando en modalidad virtual en la medida de sus posibilidades en este momento. Ingeniero, lo último, no lo quiero sorprender con la pregunta, porque sabemos del trabajo solidario que hicieron algunas facultades, por ejemplo, con la confección de los barbijos, y vemos que hoy la necesidad imperiosa de los respiradores. Tenemos una historia interesante con Ariel Gustavo Guerra de emprendimientos que se han dado en el país y que están llevando una solución al faltante respiradores en el país. ¿Usted cree que algún sector de la universidad con apoyo, sabemos que el CONICET también está trabajando en la investigación y en trabajos ya concretos, que la universidad en este tiempo debería ser más aprovechada? ¿Hay posibilidades que algún sector de la universidad podría fabricar los respiradores? Bueno, Omar, no solo que podría, sino que están trabajando en este momento. Hay un grupo de gente, especialmente de ingeniería biomédica, que está trabajando en esta situación que usted plantea, en la posibilidad de fabricar o de mejorar algún diseño de un respirador artificial. La dificultad de esta cuestión, especialmente con respecto a los tiempos, es que una aparatología médica tan delicada como es esta, la de un respirador, necesita aprobaciones especiales por el ANMAP para aprobar un prototipo y para después ponerlo en fabricación en serio. Pero claramente está trabajando la universidad en esto y en otros tantos temas. Como usted bien dijo, la fabricación de balícos, la fabricación de máscaras protectoras, en la promoción de actividades culturales para que ayude a ayudar a la gente. En fin, muchas actividades en que la universidad se ha puesto en marcha, poniendo toda su capacidad académica, científica y de estructura en favor de la sociedad tucumana y del gobierno de la provincia. Claro, porque efectivamente, el tema del trabajo conjunto, los investigadores y algunas empresas privadas a través del CONICED, pero como bien dice usted, la habilitación del organismo que habilita la comercialización de estos productos, que es el ANMAP, que también habilita el consumo de algunos alimentos y medicamentos, pero en este momento ustedes ya están trabajando, esa es la buena noticia. Sí, 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 está trabajando gente biomédica de nuestra universidad y en conjunto con una red de ingenieros biomédicos de otras carreras que están en el país. O sea que el país se movilizó, toda la academia y la parte de investigación de todo el país se movilizó y se crearon redes para trabajar en distintos temas. Uno de ellos es este respirador. ¡Gracias!